El día de hoy vengo a presentarles mi proyecto Eureka, el cual lleva como título El estudio del avance del COVID-19 desde el 19 de septiembre al 18 de octubre Tenemos como problema cómo está avanzando el COVID-19 y también tenemos objetivos El cual es el objetivo general, es estudiar el avance del COVID-19 para ayudar a prevenir tomando las medidas sanitarias Sucedidas por el Ministerio de Salud También tenemos objetivos específicos, el cual es el primer objetivo es revisar la información Acerca del avance del COVID-19 mediante páginas de internet Como segundo objetivo tenemos organizar el avance del COVID-19 mediante gráficos estadísticos Como tercer objetivo tenemos interpretar la información acerca del avance del COVID-19 Y como cuarto y último objetivo es difundir la información del estudio realizado sobre el avance del COVID-19 Ahora bien, justificación En Perú se ha registrado una cantidad grande de infectados Desde el día que yo inicié mi investigación nos encontramos en el quinto lugar a nivel mundial Con una tasa grande de infectados Ahora a pasar de los días estamos ocupando el noveno lugar Pero esto no se debe debido a la responsabilidad de las personas Sino que en los demás países que ahora están en primer, segundo, tercer lugar Ha habido un descuido y su cantidad de infectados ha aumentado considerablemente Ahora bien, estamos tratando el tema del coronavirus El coronavirus es un organismo simple, pequeño, de 0,02 a 0,75 micas Este año se han registrado 7 tipos de coronavirus Y de entre ellos el más peligroso es el SARS-CoV-2 Lo más conocido como COVID-19 Ahora bien, he venido diciendo que mi investigación se ha realizado desde el 19 de septiembre al 18 de octubre Entre los cuales se encuentran 30 días El primer gráfico se está realizando desde el 19 de septiembre al 28 de septiembre Entre los cuales el día 19, el día 20, el día 23, el día 24 Se ha registrado una cantidad excesiva de infectados Que sobrepasan a los 6.000 Y también se ha registrado el día 21 Una cantidad también considerable de fallecidos Con un total de 290.000 personas Ahora, en el gráfico número 2 Que se han tomado en cuenta los resultados desde el día 29 hasta el día 8 de octubre Tomando en cuenta el gráfico anterior que desde el 28 de septiembre Que tiene un total de 3.412 personas infectadas De la misma manera que en el anterior gráfico Sus estadísticas de ejecución infectada no sobrepasan a los 3.500 personas Esto quiere decir que Que si estamos, nuestra cantidad de tasas de infectados está bajando Ahora, en el tercer gráfico que se ha registrado desde el 9 de octubre al 18 de octubre Se puede decir que, a excepción solamente del día 9 Que se ha registrado una cantidad de 4.741 personas infectadas Y después, al resto de los días La cantidad de infectados no sobrepasan los 2.500 Ahora bien Como hemos ido observando las estadísticas Nosotros tenemos la tendencia a A estar bajando la cantidad de infectados Pero esto se debe debido a que Nosotros ya estamos tomando responsabilidad Y debe seguir así para nosotros Este, poder Exterminar el virus de nuestro país Ahora bien Con las recomendaciones Este, como sabemos Por acá ya no estamos con cuarentena Pero aún debemos seguir usando las medidas preventivas Las cuales son el uso de mascarilla El uso de desinfectantes Y mantener la distancia entre las personas Haciendo todo esto Nosotros podemos salvaguardar nuestra vida Tanto pública Como Como este Como propia, ¿no? Pero Debemos tomar Nosotros Todos Todos Debemos tomar importancia al tema Ya que si solamente lo hacen algunos Las demás personas Confiarán Y seguirán aumentando el problema Bueno, este Para mayor información Pueden consultar la página de Facebook Ya que ahí La información De la tasa de infectados Y de la tasa de fallecidos Se actualiza cada 24 horas Muchas gracias Espero que les haya servido la información Y sobre todo Les haya causado Una idea de Concientización Eso es todo Gracias